Quisiera ser pura amor Quisiera ser el eco del tubo Para poder estar cerca de ti Quisiera ser igualmente el corazón Para saber que sientes tú por mí Quisiera ser un ángel real Para poder volar cerca del sol Y conseguir que las estrellas y la luna Y poner las almas que eres obrando Quisiera ser un pobre mi Señor Para poder lanzar cerca de ti Quisiera ser la madre de la canción Para poder aprender muy feliz Quisiera ser un ángel real Quisiera ser un mundo de color Y conseguir que las estrellas y la luna Y poner las almas que eres obrando Quisiera ser un ángel real 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 Quisiera ser un ángel real